Es la canción favorita de mi abuelo y se las voy a llamar a su cariño. Y se la voy a llamar a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? ¿Quién es tu mamá? ¿Vin a tu mamá? Hable como el mariaque, el niño perdido. Tócalo hasta que salga a mi mamá. ¿Han estado rotillas para ver cómo se salga? ¿Cómo 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 se salga? ¿Va a ti? No aquí. Desde que Dios amanece. Desde que Dios amanece la paso pensando en ti. ¡Ay, ay, ay! Pasan y pasan los meses. Pasa ni nadie ha podido hacerme olvidar de ti Desde la loma de viso Desde la loma de viso que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito Santo, ¿por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu forma de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece la paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacer ¿Por qué amaneces igual?